Este es mi cuento colombiano, este es el cuento de mi gente hermano. Este es mi cuento colombiano, este es el cuento de mi gente hermano. Este es mi cuento colombiano, este es el cuento de mi gente hermano. Este es otro de los proyectos desarrollados en la Facultad de Ingeniería. Es un proyecto que utiliza tecnología de redes de sensores inalámbricos. La tecnología de redes de sensores está basada en nodos que son unidades independientes que se encargan de capturar alguna variable ambiental. En este caso estamos haciendo la medición del nivel que tiene la quebrada cauca en el agroparque Sabio Mutis de Uniminuto. Y con esto nosotros podemos, vía radio, a través de esta antena, enviar en tiempo real el estado que tiene este afluente. Contamos con un aparato que es el concentrador que recoge toda la información que tenemos, que estamos monitoreando actualmente. Y a través de ciertas aplicaciones podemos mirar en el equipo los datos que nos están transmitiendo desde la quebrada. Con esto nosotros buscamos recopilar históricos de datos de modo que podamos pronosticar en algún momento el comportamiento de la quebrada y con esto dar alertas tempranas por posibles desbordamientos en este afluente y en otros en donde la tecnología pueda ser instalada. La idea, la ambición es, por un lado, hacer los desarrollos con tecnología cero, no depender de agentes externos ni de terceros, sino estar en capacidad de desarrollar nuestra tecnología a partir de nuestras capacidades. Y por otro lado buscamos la apropiación tecnológica, porque una vez nosotros tenemos la capacidad de desarrollar nuestros equipos, podemos ofrecer el servicio técnico, la asesoría, podemos adaptar las necesidades a nuestro entorno. Hemos visto que traer tecnología a otros lugares nos ha dado ciertas restricciones que con la generación de nuestros dispositivos podemos empezar a solucionar desde aquí, desde Colombia, específicamente desde UNININU.